Los próximos días vamos a estar saliendo por ON24 con estilo río. Hemos desarrollado este espacio que tiene como misión tratar de arsecar los posibles negocios que genera el río, no tanto el río sino también en la región, al empresariado y al perfil a que le apunta ON24 también. El parámetro al que le apuntamos es ir de San Pedro hasta Rosario, que son las provincias que más explotan el río en lo cotidiano, no solamente en los negocios sino también en lo que es turismo, competencias y demás. ¿Qué tipo de contenidos va a tener esta nueva página? Sí, en realidad la base de este suplemento que nosotros vamos a empezar a trabajar con ON24 separa sobre la explotación que tuvo durante los últimos 15 o 20 años el río en Rosario y todas las demandas que todavía están por cubrirse. Así que va a ser una gama bastante amplia que va a ir desde lo que es negocios, inversiones, esparcimiento y las nuevas, digamos, cualquier tipo de característica que se desarrolle alrededor del río y que se pueda explotar va a estar dentro de ON24, pero principalmente con todo lo que tiene que ver con los negocios, con las empresas de la ciudad. Bien, ¿qué tiene Estilo Río que por ahí no tengan otras páginas relacionadas al tema? Bueno, en la investigación que hemos hecho previamente al lanzamiento de Estilo Río, no me he encontrado que hay muchas y está muy bien, o sea, el río amerita que existan muchos de otros tipos de espacios, pero sí creo que el foco de acercar al negocio y ser un canal intermedio entre la promoción de lo que se puede hacer con lo que realmente se puede concretar, creo que eso va a ser el fuerte que va a tener Estilo Río, siendo, sí, a ver, las cosas funcionan como tienen que funcionar, una herramienta de toma de decisiones para que el empresario pueda invertir en el río y todo lo que el río genera. Estilo Río es un proyecto privado que lo hemos analizado, desarrollado y buscado información para poder explotarlo, y en nuestra investigación nos hemos elegido ON24 un poco porque trabajo en Fundación Libertad hace mucho, ON24 y Fundación Libertad están de una u otra forma ligados, sentimentalmente, yo también estoy ligado con ON24 porque tengo amigos trabajando acá y también consideramos con Mariano que era justamente el canal, o sea, siendo una herramienta empresaria donde nosotros lo que vamos a hacer es justamente acercar negocios del río a la tierra, para llamar de alguna forma, nos parecía que ON24 era el medio indicado, por lo cual le planteamos, lo invitamos a que sean socios del proyecto, han aceptado, felices nosotros de que sea así, creemos que es el medio indicado, y bueno, el tiempo dirá si funciona. La idea es abarcar todas las plataformas posibles a medida también de cómo se vaya desarrollando el espacio, pero sí, la idea es ir por todos los canales posibles para lograr la mayor difusión de lo que va a ser el espacio dentro de ON24. Además de lo que decía Mariano, también queremos focalizar también en el desarrollo de los clubes, nosotros consideramos que los clubes tienen un rol importante, los clubes náuticos tienen un rol importante en todo lo que tiene que ver con el río, y vamos a tratar de hacer notas mensuales con los distintos clubes que tiene Rosario, contando lo que hacen, hay una serie de competencias interesantes que se desarrollan durante todo el año, donde también vamos a tratar de ayudar a que la competencia vaya creciendo, por lo cual, si bien vamos a seguir girando sobre el empresario, también queremos encauzarlo para el lado de los clubes náuticos.